Ah, bueno, con esta promo de Coto, yo me la juego. Sos crack. Sí, Oscar. Hasta el lunes tenés 80% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en Coca-Cola Light y sin azúcar, botella por un litro setenta y cinco y dos litros y cuarto, pañales Pampers seleccionados, higienol y entesodorantes corporales, lavavajillas, shampoo y acondicionador. 3x2 en leche y larga vida en las tres niñas. 40% de descuento en marcas seleccionadas de cervezas. 3x2 en vinos finos, espumantes y golosinas, combinables entre sí, entre productos de la misma categoría. Y durante nuestro aniversario, podés participar por uno de los 2.000 changos de 40.000 pesos cada uno. Coto.